Nosotros los malos, vamos navegando, cantando, rapeando, olvidando, atravesando putas tormentas y malditos jazz oleados Nosotros los malos, andamos por todos lados Nosotros los malos, nosotros los malos, andamos por todos putos lados Bebiéndonos la perra, vida en lugares atascados De un chingo de cago a macañas y carentes de puto amor Los malos, andamos en todos lados Repando cerros, escribiendo en los malditos amaneceres Cumpliendo putas rutinas y malditos deberes Y es que los malos, andamos en todos lados Receto en donde nos rompieron la madre, la maldita vida, el puto corazón Ahí en donde todavía éramos buenos, ahí jamás volveremos Y si, nosotros los malos, andamos en todos lados No hay marcha atrás, jamás seremos los mismos pendejos que les clavaron un maldito puñal por detrás Andamos por todos lados Andamos por todos lados, escribiendo, guerreando, trabajando, brindando Nosotros los malos, ya no bajamos putas estrellas Y es mejor, vaciamos botellas junto a aquellas consellas Y nosotros los malos, ya experimentamos la puta traición De un maldito mal amor, o de una puta mala amistad Después de ello, maldito hijo de la chingada nació Un maldito mal amor, o de una putaäsident Las nada más volani, sus Las nada más volan, sus Las nada más volwah,中 De uno Здесь sonrar Decidida 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 Decididan